Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de este fin de semana. Aquí la que resume todo lo que pasa en la semana. Bueno, en estos días que estuvo, uy, está ocupadísimo esto, así que vamos a empezar. Comenzamos entonces con nuestra amiga Charly, que nunca puede faltar en el chisme sumo. Pues resulta que como ustedes saben, le estaban tirando hate a los papás de la Charly. Y en el mismo TikTok de Charly, pues le están poniendo, se está pagando, Charly ya no es la misma, le pasa algo y por supuesto no pueden faltar los comentarios hacia sus padres en sus redes. La vida de Charly y Dix se importan, Charly no es un juguete, Dix se mudó porque estaba haciendo... ¿Qué? Laboralmente, no pasa eso. Y a Charly ha salido a aclarar que ella ama y adora a sus padres. Los comentarios creo que la deprimen más que otras cosas que pueden pasar en su casa. Vamos a seguir con un tema que ustedes me pidieron, a ver si lo hice bien, pero aquí les cuento el chismecito. Pero cuando me enteré, sí, me puse, hasta me enojé, me enojé. Resulta que Aidan, pues él tiene un club de fans muy grande en todo el mundo, especialmente también en Latinoamérica. Pues él tiene su cuenta de Patreon, donde comparte contenido con sus seguidoras, exclusivos solamente para esa cuenta y aparte tiene moderadoras en la cuenta. Una de estas moderadoras se llama Tikan. Para esto, a la chica la habían estado vinculando con el Aidan y al final salió que no tenía absolutamente nada, que era solamente su fan. Pues en un live que estaba haciendo el Aidan, la chica empezó a eliminar gente porque se le dio la gana de eliminar. Y uno le dice, ¿pero qué te pasa loca? Si todos somos fans. Estos comentarios obviamente le llegaron a Aidan y no se esperaban estas respuestas. Primero, claro que no tenía nada, no estaba saliendo con esta Tikan, que ella no es mala con ninguna fan, que realmente es agradable e inteligente. Bueno, y que no estaba saliendo porque era muy menor para él, que estaba leyendo todos los tuits que le estaban mandando acerca de que ella expulsó a gente del grupo y que nada que ver porque ella ama a todos, especialmente a la comunidad latina, que no tiene nada en su contra, que las ama y que no ha sido grosera con nadie del grupo. Entonces sus fans siguieron escribiéndole. Le decían, no, oye Aidan, en caso tú no sepas, pues esta chica Tikan está votando a bastante gente del grupo. Y que por favor, o sea, le hagan caso que no solamente es una persona que se lo está diciendo, le está diciendo bastantes fans. Y por supuesto empezaron este tipo de mensajes. No tienes idea de cómo nos dolió que confiaras más en ella que en nosotras. Pero como soy tu verdadera fan, me quedaré. Ella se quedó, pero hubo muchas que se fueron y también empezaron a tirar hate a esta Tikan. La cosa es que la Tikan cerró su cuenta de Instagram para que la dejen de tirar hate. Y encima Leiden salió a decir de que ella no tenía nada que ver. Lo que pasa es de que la página esta, Patreon, estaba sacando a la gente que era menor de 13 años. Pero que la Tikan no tenía nada que ver. Ya pues, si te lo están diciendo todo el mundo, créele a tus fans, por favor. Me altero, de verdad me alteré. Vamos a ver cómo sigue este tema. Vamos con un tema súper grave que acaba de pasar hace poquito. La cosa es así. Nuestra amiga youtuber Nat Campo, pues contó y acusó a Rix, que es otro youtuber, de A-Buso. Pues ella cuenta de que estaba en una reunión, en una discoteca tomando. A ella se le pasó las copas y este Rix, pues decidió acompañarla a su casa como para dejarla, ¿no? Pero eso no sucedió del todo. En mi casa, que Rix se iba a ir. Y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. A la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo. Si quiero hablar de esto públicamente, mis amigos no me escucharon. Entonces, Rix también cuenta su versión de cómo sucedieron las cosas. Pues creerle a la víctima, que de hecho yo apoyo el tema de creerle a la víctima. Pero en este caso quiero decirles cómo pasó. Y es, fuimos a un antro, un grupo de amigos, cada quien llegó por su cuenta. Tomamos, cada quien tomó por su cuenta. Y en algún punto Nat y yo nos fuimos a su departamento. Al día siguiente nos despertamos y ni ella ni yo nos acordamos de qué exactamente pasó en la noche. Al día siguiente fue como súper random, súper raro. Pero como te dijiste, Rix, en una de tus historias, pues sí le creemos a la víctima. Además, porque me parece muy raro, de que tú te olvides de la parte donde subiste al departamento y solamente cuentes cuando ya pasó, o sea, a la mañana. Y todo lo que dijo ella, ¿dónde queda? Para entrar en contexto, primero tengo que poner acá a Luisito Rey, que dijo que los dos eran culpables. Y entiendo el sufrimiento de Nat, entiendo que también Rix la está pasando mal porque él tuvo esa situación y porque él lo ocasionó, como sea, que es culpable. Nat también es culpable por no medirse en cuanto a qué tomar. Y que justamente lleguemos a estas reflexiones. Pues ahora sí les explico, no Luisito Rey, no fue así. Porque no fue que los dos estaban borrachos, dándose caricias, con consentimiento, no. Nat explicó que ella estaba tirada, sin poder moverse, ni brazos, ni piernas, y el otro estaba encima de ella. Entonces ahí yo no veo ningún consentimiento. Y a Rix se le olvidó contar esa parte de la historia. ¿Qué pasó para ti? O sea, tu versión, ¿cuál es? No la dijo. Raro, ¿no? Luego dijo que no, que estaban en buen plan, después todo bien, se hablaban y todo. Entré a ella y yo, pero a pesar de eso, Natalia y yo nos seguimos llevando. La relación cambió muchísimo, pero nos seguimos llevando por un tiempo hasta que, como ella cuenta en su video, en un viaje en Las Vegas, yo estaba en estado de ebriedad. Y ella estaba ahí presente con su mamá. Ella y yo ya nos llevábamos, tengo conversaciones de esas fechas donde ya nos llevábamos bien. Hay fotos, hay historias. Pero bueno, como les comento, le dije algo muy naco a su mamá, yo en estado de ebriedad, que no es un argumento. No, Rix, no se hablaban porque estaban en buen plan. Se hablaban porque tenían que verse ya que estaban en la misma agencia y trabajaban juntos, nada más. La cosa es de que Natz le contó a algunos de sus amigos y estos, pues, no hicieron mucho. Entonces la gente empezó a tachar a esos amigos, quienes ella no dijo el nombre, pero todo el mundo dijo que eran los caballeros, que eran los más cercanos a ella. Entre ellos salió Sebastián Villalobos, Mario Ruiz y Juan Pazurita a decir que no sabían nada, que ellos no se habían enterado absolutamente del tema, pero que apoyaban a Natz. Mientras tanto, también por el otro lado salió Juca y Bert diciendo o dando a entender que ellos sí se habían enterado del tema, pero la verdad es que no hicieron absolutamente nada. Otras personas que también estuvieron apoyando a Natz, pues, fueron la divasa, Pati Cantú, Fede, Mario Bautista, Diana Larume, el novio de Natz, que es Simón, que la apoyó bastante y fue quien la animó a contar este tema. Y también, pues, hablando de novios, salió la novia de Rix a decirle que por favor no le tiren hate. Y yo dije, bueno, sí, porque ella no tiene nada que ver. Pero miren lo que le respondía la gente. Ella dijo de que Natz sabe cómo es la situación en México y que lo hace por llamar la atención. Es una manipuladora. Está manipulando todo de esa manera. Yo apoyo a las víctimas, ¿no? A las mujeres manipuladoras. Que se acuestan con hombres y luego después de cuatro años dicen que no se vale. ¿Qué? Yo no apoyo el hate, pero esta mujer no va a decir más. Y pues, obviamente, muchos de sus amigos salieron a decir que la apoyan, que están con ella. Aunque en el pasado no hicieron mucho. Como que se quieren limpiar. ¿O no, Dalas? Para todos sus amigos, le están dando la espalda a todos sus amigos, amigos de YouTube. Y literal son lo mismo que él. Lo mismo exactamente que él. La misma clase de personas que son él. Literal. Pero están en modo, ¡sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! Y están todos en plan de, no, 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 ya no es mi amigo, ya no es mi amigo. Lo era antes, pero ya no es mi amigo. Porque blablabla. Y es como, madre mía, en modo, ¡sálvese quien pueda! ¿Sabes? Después de la confesión de Nats, empezaron a salir otras confesiones de que, ¡ay, me altera! Ahora este es el caso de Hispanea. Quien acusa a Yayo Gutiérrez, ex de Kaeli, de tener videos íntimos de ella. Y de otras chicas que también son YouTubers. Y otras también que no son figuras públicas. La persona que voy a decir, sí es Yayo. Él me confesó que él tenía una foto de una morra que yo conocía en la preparatoria. Y yo le dije, neta, y le dije, a mí no tenés nada. Y me confesó que tenía un video mío. Este, yo en ese momento me amputé. Y levanté la computadora y le dije que lo borrara. Me borró el video, según él. Este, y yo me salí molesta. Y cuando le pedí una justificación, me dijo que era porque lo hacía para más. Él me prestaba su laptop. Y a mí se me ocurrió poner X.mov. Porque, no sé, dije, bueno, pues cómo guardarles un video de Hispanea, X.mov, ¿no? Y cuando puse eso, el video apareció. O sea, él tenía un backup de, no solamente de mi video, sino de una carpeta que se llamaba Fan. Y tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas carpetas con nombres de chicas. Pues estos videos, como vemos, fueron sin su consentimiento, gente. Y él se escudó diciendo que no era solamente para usarlos como satisfacción personal. Que no los iba a publicar en ningún lado. Tremendo. Y seguimos con las confesiones. Esta vez salió Matu Garcés a decir que sufrió agresión por parte de su pareja de ese momento. Pues la pareja era al izquierdo. La cabeza así contra un carro golpeándome. Agastándome los brazos muy fuertes para que no me pueda ir. Yo tenía un top, ahora les muestro un outfit de ese día. Y por andarme ahí zarandeando, literalmente en varios momentos, me quitó el top. Algo que me hizo alejarme muchas personas y sentir que no podía confiar en nadie. Que la gente era una mierda. Es que en serio, al menos 20 personas me vieron ahí como por una hora. Alguien pegándome, alguien agastándome, haciéndome. Luego que contó que ninguno de los que estaban ahí, que era una calle abierta y algunos eran sus amigos youtubers. Ni siquiera fueron a ayudarla, ni a separarlas por último. Se alejó bastante de esa gente, bueno sí. Además mostró un video donde Ali pues golpea con una cólera que tiene ahí por dentro. A una torta que tenía la cara de Matu. Ella no entiende que después de tanto tiempo, creo que había pasado ahí nueve meses, un año. Y al izquierdo todavía le tenía ese odio. Necesitamos salud mental. Urgente. Vamos a cambiar de tema y vamos con las rapiditas. Vamos a ver si lo puedo hacer rápido porque creo que este video va no sé cuánto ya. Resulta que la bailarina de Dance Moms, JoJo, pues declaró que era gay. Ella se puso una camiseta que le regaló el primo, donde decía la mejor prima gay de todos los tiempos. Muchos de sus amigos la felicitaron por el valor de decirlo al público. Otra chica que también viene de Dance Moms y que abrió su cuenta de TikTok y fue la sensación de estos días, bueno de un día para otro. Fue Maddie Ziegler, que ya le pedían hace mucho tiempo de que abra una cuenta en TikTok y que empiece a hacer todos los trens. Porque todo el mundo la extrañaba y querían tenerla mucho más cerca. Pues en tan solo 24 horas ella tiene más de 2 millones de seguidores. La gente está diciendo que sí, cuídate Charlie, que te va a pasar. No empiecen con eso. Que ya lo pasamos con Lisa y Lena y no sucedió. Lo que pasa es que la Charlie nació en esa aplicación, es como su casa. Y pues Maddie es muy querida, pero ella viene de la televisión. Ya no empiezan a comparar, ¿sí? A mí me encanta Maddie. Y me indigno cuando preguntan, ¿y quién es ella? Seguimos y parece que Sabrina Carpenter pues le responde a Olivia también en una canción. Le pone, esa chica rubia seguro es la que más rimaba, la que más pegaba con él. Me parece genial la canción, me parece genial la respuesta. Pero después de que me enteré que todo era marketing, quedé en shock, engañada. Me enredaron en esta historia y de verdad, pues lo hicieron súper bien. ¿Para qué les voy a mentir? Que yo sí me creí todo. Pero nunca más, nunca más van a jugar conmigo. Se le vino la noche al agusto perseguidor favorito de TikTok. Ya que Juan de Dios Pantoja salió a defender a su prima. ¿Qué le pasa a este? Porque Mon también había puesto que ya la tenía harta. Sí, sí, sí señor, ya nos tiene hartos a todos. No quiero que le peguen, pero que lo vayan a enfrentar y que le pongan su pare así en palabras. Por otra parte le dijeron a Nicole que se había sacado las costillas a lo Shakira. Por eso estaba tan flaquita y tenía esa cinturita. Falso, completamente falso. Cuando dicen este tipo de cosas, que lo he visto muchísimo, me doy cuenta que no vieron el video. Porque de lo contrario, sabrían que no me saqué ninguna costilla. También los hermanos Martínez diciendo que estaban en México y tuvo como que, ¿qué? Nada que ver, estaban en un restaurante mexicano. Pero no en México. Me causó risa un comentario donde decía, en México no todos los restaurantes ponen adornos mexicanos. O sea, no. Sí, igual a que en Perú. O sea, no todos los restaurantes tienen adornos peruanos. Pero lo que más sorprendió de esto fue de que JJ puso, y yo estoy en Madrid. Y como que, ¿qué? No se habían peleado, ella no había hablado mal de ellos. Quedé muda. Y quedé muda también con las declaraciones de JJ. Porque se acuerdan que le habían tachado de que ella se quería meter con Bryce. Y que quería romper la relación de Addison. Pues ella explica que hasta le dijo a Addison que nada que ver, que todo lo que decían era mentira. Estaba de que, ya saben, me estaban juntando con Bryce. Y llegó ella. Y a mí me daba miedo que por las chismosas y cómo se inventaban las personas. De que Bryce y yo estábamos como no sé qué. O sea, inventaron de que Bryce y yo no sé qué mierda. Y de que al día siguiente conocí a Addison. Y de que le dije de que, wey, no quiero que pienses que yo jamás lo haría. Te juro, yo jamás lo haría. O sea, yo nunca te lo haría. Nunca te lo harías ni a ti ni a nadie. De que bajarle el novio a alguien. Jamás. Y de que me dijo de que, ay, sí, no te preocupes. Está bien, gracias por hablar conmigo y no sé qué. Addison me estaba hablando como media hora. Fue muy linda, muy amable. Me cayó muy bien, en serio. Y... ¿Adison no habla español? No, no, no. Le hablé en inglés, pero les estoy traduciendo, bro. O sea, podemos decir que la JJ es amiga de la Addison. Y para la mala suerte de Legna, se fue de nariz, chicos. Si lamentablemente se cayó y se fue de nariz, pasó todo eso. Pues me caí bien tonta de las escaleras. Y yo la neta es que siempre meto las manos cuando me caigo. Pero estaba bajando la comida. Y fui a dar directamente con la nariz. Por lo tanto, mi nariz valió queso. Y pues eso me preocupaba un montón. Porque ¿estás de acuerdo que la nariz es la mitad de tu cara? O sea, sí queda mal. O sea, no, yo estaba bien preocupada. Dije, no, ya vale. Ya quedé toda chueca. Qué pena, de verdad. Se había hecho recién la rinoplastía. Eso debe haberle dolido. Y el Rufus que no le creía que pensaba que era una broma. Ay, se pasó. Bueno, creo que no me cansó el tiempo para más. Así que este chisme sumo continuará. En unas horas pondré la otra parte. Vayan viendo esta parte. Vayan, vayan, vayan. Que todavía viene. Que la voy a extrañar. Cuno papi, cuno cutupla, cutupla. Y Privé, quédate aquí para ver a Privé. Así que no te muevas.